El bullying entre hermanos es un tipo de maltrato del que aún no se conocen datos exactos, por un lado porque no es fácil de identificar y por el otro porque no se denuncia por temor o vergüenza social. Ahí precisamente radica el desafío, ser capaces de distinguir entre una rivalidad normal entre hermanos y una interacción fraternal abusiva. El bullying es considerado como un conflicto que genera violencia intrafamiliar porque de hecho lo que hace justamente es que entre los miembros de la familia que está configurado el conflicto pues se generen ciertos comportamientos agresivos, violentos dentro del núcleo familiar y ojo porque es importante saber que no necesariamente la violencia es agresiva, es decir, la violencia no solamente un golpe, un grito, sino también por ejemplo el hecho de ignorar a alguien, el hecho de no poner atención, no atender a la comunicación que se está teniendo. Puede sonar incluso exagerado, otros pensarán que llevarse como el perro y el gato entre hermanos es normal y según los expertos es cierto, hasta cierto punto, aunque no sea lo ideal, tirarse algún que otro tirón de pelo y darse patadas y pellizcos debajo de la mesa están dentro de lo predecible, ya sea porque las personalidades son muy distintas y chocan por competitividad, por llamar la atención de los padres o por celos. Quererse y odiarse con la misma intensidad son cosas de hermanos y son sentimientos que pueden estar en todas las familias. ¿Cómo se sabe que es bullying y no un tema de una pelea entre hermanos o una pelea entre padres e hijos? Porque es permanente, permanece en el tiempo, es un comportamiento que se normaliza, que se hace cotidiano. No es como que pasó esto y hubo ese estallido, digamos, de la discusión, sino que es algo que permanentemente está presente. Palabras de desvalorización, comentarios en los que la persona se siente realmente disminuida, desvalorizada o atacada o lo que mencionábamos antes, simplemente no me pones atención, no me miras, eso también es una forma de violencia y es una conducta que permanece, no es solo episodica de un día cualquiera porque algo se presentó, sino que es una constante dentro del núcleo familiar. En la mayoría de las ocasiones, tras las peleas de hermanos, no subyace un verdadero problema, simplemente son cosas normales que surgen dentro de una conducta infantil. Lo que sería normal es que con el tiempo estas peleas vayan disminuyendo y los niños aprendan a comportarse de forma más correcta. No hay que alarmarse por las discusiones, ya que entran dentro de lo cotidiano y permiten al menor aprender habilidades de resolución de conflictos y a solucionar sus problemas. Bueno, es súper interesante comprender que en el bullying hay, como decía antes, dos tipos de conflicto, el del agresor, porque el agresor realmente está teniendo una forma de gestionar sus emociones y sus propias frustraciones que lo llevan a atacar a otro. Y quien llamaríamos víctima es una persona que tampoco sabe cómo afrontar, digamos, los obstáculos o las adversidades que se le presentan, que en este caso es el ataque o la violencia de la persona que es el agresor. Entonces es muy importante comprender que dentro del núcleo familiar, los padres son los responsables de tener las herramientas para poder formar a sus hijos en esa gestión emocional saludable, que los niños sí tengan ese espacio en los que se puedan expresar, saber cómo se sienten, sobre todo con el agresor. No únicamente con él, pero sobre todo con el agresor. ¿Por qué? Porque él está a través de su violencia y de su hostigamiento tratando de expresar algo que no sabe cómo expresar. Pero el acoso o el bullying entre hermanos no es equiparable a la típica rivalidad que para hacerlo tiene que ser recíproca. Por ello, cuando hay un abuso continuado de ellos sobre el otro, aprovechando una situación de poder, no estamos hablando de lo mismo, aunque las familias tienden a darle normalidad. El llamado que hacen los profesionales es a denunciar y acompañar al menor de edad, así no se haga parte de ese núcleo familiar. No es intervenir para separarlos en un momento de conflicto, no es intervenir para sobreproteger a quien vemos como la víctima y castigar a quien vemos como el agresor. Hay que quitar esos dos, digamos, personajes de ahí y ponerlos simplemente como dos niños que están aprendiendo a gestionar sus emociones y a comunicarse adecuadamente. Situaciones que deben alertar a los padres. Primero, cuando se producen insultos y violencia psicológica hacia un hermano. Un insulto puede hacer más daño que el abuso físico, ya que hará mella en su autoestima con consecuencias de por vida. También cuando se intenta anular al hermano en cualquier aspecto, ridiculizarle frente a amigos o familiares, infravalorarle por cualquier cosa. Cuando hay agresiones físicas o cuando más de un hermano está involucrado en el bullying hacia otro. Cuando todos los hermanos confabulan hacia uno de ellos, haciéndolos sentir solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!